Bienvenidos al canal. El Nissan Juke 2024 irrumpe en el mercado automotriz con un diseño vanguardista, características tecnológicas avanzadas y un enfoque en la eficiencia energética. Con un motor híbrido y una amplia gama de sistemas de seguridad y comodidad, el Juke busca satisfacer las demandas de los conductores modernos. En este análisis, exploraremos los aspectos destacados de este SUV compacto y evaluaremos tanto sus puntos fuertes como sus posibles áreas de mejora. Aspectos positivos 1. Diseño exterior innovador 2. Eficiencia energética con motor híbrido 3. Tecnología avanzada, incluyendo conectividad y asistente de voz 4. Seguridad integral con características avanzadas 5. Interior espacioso y versátil Características técnicas Motor 1.6 Hybrid de 106 kW Transmisión, automática y 4X2 Combustible, gasolina Velocidad máxima, 166 km por hora Aceleración de 0 a 100 km por hora en 10.1 segundos Consumo ciclo bajo, 4 litros por cada 100 kilómetros Consumo ciclo extra alto, 6 litros por cada 100 kilómetros Consumo ciclo mixto, 5.0 litros por cada 100 kilómetros Interior Climatizador automático Eleva lunas eléctricos delanteros y traseros con funcionalidad One Touch para el conductor Columna de dirección ajustable en profundidad Asientos delanteros deportivos monoforma Ajuste del asiento del conductor en altura, longitudinal y respaldo reclinable Ajuste del asiento del acompañante longitudinal con respaldo reclinable Tapicería de los asientos covasu en tela color negro Paneles de puerta y cuadro de instrumentos negro con inserciones en gris Asientos traseros abatibles 60 diagonal 40 Luces interiores en plazas delanteras, traseras, guantera y maletero Parasol con espejo, conductor y copiloto Suelo del maletero con doble fondo Botón e pedal step para conducción con un único pedal, exclusivo Nissan Características del exterior Llantas de aleación su tireo y tono de 43 cm Faros full LED, delanteras, traseras y antinielas trasero Luz diurna de conducción LED Luces con función, follow me home Retrovisores exteriores con molduras en color negro Ajustables eléctricamente y con intermitente integrado Espejos retrovisores exteriores calefactados y abatibles eléctricamente Cristales de privacidad traseros Antena estilo aleta de tiburón Spoiler trasero Parrilla delantera con embellecedor negro glossy Boquilla de combustible sin tapón exterior Logo ibride en lateral y trasero Seguridad y tecnología Seis airbags, frontales, laterales y de cortina Frenos con ABS y EBD con asistente a la frenada de emergencia Control de estabilidad SP-VS Control de crucero con limitador de velocidad Sistema de llamada de emergencia automática de CAL Sistema automático de frenada predictiva de emergencia con detección de peatones y ciclistas Asistente de mantenimiento de carril con intervención Asistente de luces de carretera Asistente de arranque en pendiente Monitorización de la presión de los neumáticos con información independiente por rueda Señal de parada de emergencia Autoasar Chasis control Control inteligente de la calzada y control inteligente de la trazada Cinturones de seguridad con ajuste en altura Pretensores y recordatorio de cinturón Sistema Isofix para dos sillas infantiles y top-tear Sistema antirrotación 5 estrellas en test de seguridad Euro NCAP Frenos delanteros y traseros de disco Alarma antirrobo perimetral Freno de estacionamiento eléctrico con función autobol Quita antipinchazos Aspectos negativos 1. Potencia limitada para algunos conductores 2. Precio potencialmente alto en comparación con competidores 3. Estilo de diseño subjetivo 4. Limitaciones de tracción en condiciones difíciles 5. Tecnología puede ser compleja para algunos usuarios En resumen, el Nissan Juke 2024 emerge como una opción intrigante En el competitivo mercado de los SUV compactos Su diseño distintivo, tecnología avanzada y enfoque en la eficiencia Lo colocan como una opción a considerar para aquellos que buscan un vehículo versátil y contemporáneo Aunque presenta algunas limitaciones en términos de potencia y precio El Juke compensa con su seguridad integral y su interior espacioso y adaptable En última instancia, el Nissan Juke 2024 promete una experiencia de conducción emocionante y satisfactoria Para aquellos que buscan un equilibrio entre estilo, rendimiento y funcionalidad No olvides suscribirte para ver más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!